sí 22 22 22 probando estamos aquí en otro episodio de tertulia paranormal y con un gran roster el día de hoy un roster muy sexual sí aquí a mi izquierda regresa el príncipe de las leyes que hago rangel comandas bien 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 ustedes qué tal poco cansado cansado tanto sexo a mí mira una cosa decir a mí me conoce como el rugal del sexo tú lo sabes el lugar del sexo y pues es un trabajador arduo pero bien tranquilón hay un güey que le dio feliz de legalidad no a que gabo es el lugar del sexo así como pagaron y de que este güey es rural sí fuimos a registrar el nombre y el rucas a dar testimonio de que no si es el lugar nos hizo el amor nos hizo el amor a todas al mismo tiempo al mismo tiempo en una hora por orgasmo aquí mi derecha tengo al principio de las mentiras qué rollo nada pues aquí esté mintiendo güey ya sabes cómo lo cómo lo maneja uno güey y pues nada también ando cansado güey vengo de chambear porque pues pues chambear chambear es cuando tú trabajas para ganar dinero sí ya no mientas el miedo es al rato y acá a la más derecha el víctor alias el capitán toña el capitán lecturas también se le ha llamado el capitán lecturas víctor modales víctor modales el hombre que provoca envidias el hombre que provoca envidias que fue mi chico víctor no me está malo yo compere me estoy echando aquí un un chocomil lo que no chambear va lo que no chambear bien fresco bien a gusto se acaba de levantar dormí 14 horas ah pues bueno muchachos qué chulada tenerlos aquí qué chulada es ya tengo una duda luis y de qué va a tratar o qué yo nomás dijiste vénganse a tal hora habíamos dicho de pinches incubos puñetotas tú fuiste tú fuiste el pinche chichón no trinaba como siempre sí el güey y luego él fue el chichón de que vamos a hablar de los incubos del sexo si no dices pero cuando cuando dije soy yo güey nada me venga tu baby pero bueno está en el grupo nada me güey lo bueno que luis siempre no hayan preparado que pere yo no me traje nada no más que ganas de cotorrear pues que los tires nada me pa ahorita te armo uno en corto nada muchachos pues ya hemos aquí hablado de lo que son los incubos de hecho gabo hay un una encuesta güey de que si eres un este incubos los incubos han pensado que soy un incubos pero el problema es que han llevado varios varios sacerdotes a hacerme el exorcismo pero el pedo es que le han caído y las sacerdotes mujeres que me llevan como apoyando es fecha que no hemos sabido les metes todo el demonio o qué el chapucón si güey se las dejo ir bien este no pero para empezar para gente que a lo mejor no sepa que estará diciendo a ver estos estos malandros guapos malandros cortes de cabello impresionantes todos y cada uno todos todos que es un incubos cómo lo podríamos definir ok es una banda de rock mexicano por lo que estoy aprendiendo aquí hay dos clases de demonios sexuales una es el comediante bueno es el incubos y el sucus ok el incubos es un demonio que se le puede denominar como de índole masculina o no sabemos si hay un sexo como científico pero penetra pero es el que el que penetra y el que comúnmente ataca mujeres ok siempre está con mujeres y hay hay una película llamada lente que está basada en un caso real el fofo márquez paranormal que dicen que este sí es o sea es un caso de que la explicación es que es un demonio o es algo porque la mujer de que amanecía todos los días con este rasgos de agresión sexual y estuvo así de que rodeada y en estudios y todas las noches le hubo gente viéndole a dormir así sí güey hubo estudios, hubo científicos, hubo gente y sí güey y hay una película güey de eso güey entonces ella fue atacada por un incubos incubos y con los hombres son las sucus échamelas échamelas y ¿se acuerdan de este juego el de Dark Stalters? eh oye ese abadito de sucus ¿se acuerdan de ese juego? no, no me acuerdo güey que que era uno de Capcom de peleas que se lea en monstruos que se lea esta Morrigan ah ya sí 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 ah la buenota que se lea de negro negro pelo blanco no pelo es pelo como verde menta sí uy papá sí sí ella creo que es una sucu sí esa época güey la chipean con el Spiderman güey siempre las o sea dicen o sea hay fanfics y dibujos y la el Spiderman sí 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 y en los juegos güey regularmente cuando tú ponías acá la siempre los ponían juntos güey casi siempre salen juntos o sea los creadores como que sí querían este cotorreo de hacerlos parejita güey sí 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 al Peter Parker bueno al Peter Parker algo así ojo esto es como que una adaptación hecha también por japoneses que eso le ponen chiches a hasta el agua hasta el Víctor le ponen chiches güey este vato es dibujado por japoneses entonces sí güey este eso es el pero es como un sucubus que son demonios que le chupan el sexo a los vatos pero es que no es como ay no qué rico no porque sí obviamente es una es una agresión sexual exacto es una agresión y aparte si pues es un demonio o sea fúnenlo 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 hay veces que te arde y ay 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 ya por favor nada nada y siguen ahí güey y siguen ahí sin tregua güey sin tregua eh Gabo tú has tenido ese problema de decir ya no quiero no gracias a Dios no o no ha pasado nunca has dicho de que no tengo ganas ya estoy harto de que ya ya estoy harto o sea ya me aventé mil rucas ahorita ya estoy harto de repente si has quedado de repente pero pues nada como un buen viaje a Santiago encerrarte dos días un FIFA 7 dos días es como dos monetas maña es un buen FIFA es un buen FIFA Monterrey encierran a sus hijas porque ya porque acabo acá va viene de revés eh ya encontré yo una historia a ver bueno vamos a abrir con Víctor antes de que empecé Víctor con su historia ayer hace poquito un compa se compró el FIFA 24 y le mandé le mandé mensaje a Eltona de que no FIFA 24 y la verga dice no díganle a las morras que ya pueden salir porque el muñeco el muñeco se va a encerrar el muñeco no va a salir por dos semanas porque va a ser campeón al Villarreal esos son los muñecotes pues bueno Víctor vamos a arrancar aquí con el señor porque yo siempre vengo preparado hijo de tu piel infobae directamente es infobae el extraño relato de una mujer que asegura que ha tenido relaciones íntimas con un demonio por más de 20 años no fueron dos tres veces son 20 años de puro placer bueno o sea de abuso ya para los 20 años peinarte es que pues que paso wey porque no se la denuncia al primer año no perdió al año 15 wey es que eran otros tiempos también antes describe al demonio como con cuernos y orejas grandes ahí va Paola Flores la mujer que participó en el programa sin carreta del periodista Juan Diego Alvira brindó este insólito testimonio la mujer asegura que un íncubo la acosaba estoy enamorada enfatiza una mujer mientras relata la historia de un demonio que la acosa desde hace 20 años por las noches y con el cual ha sostenido relaciones íntimas se enamoró le hizo el amor hacía eco charba y luego wey se trata de Paola Flores que durante una entrevista en el programa sin carreta de Juan Diego Alvira aseguró que tiene sentimientos románticos por un demonio que según ella la visita por las noches desde hace dos décadas el caso ha sido comentado como insólito por los usuarios en redes sociales quienes han demostrado tanto incredulidad como apoyo para la mujer pero es que si está raro no wey o sea ella está enamorada dice la morra pues llegó este bate me empezó a dar violonchelo y ahorita yo lo amo hace buenos jales como el síndrome de estocolmo no la quiero googlear a la morra porque no sé peligro le tiene DM no no peligro le tiene fueguitos que no sea el víctor oye compadre también que yo soy bien chapulín pero eso ya son fuerzas ancestrales chapulineo ni cubos ya me fui me fui al mame y ahora siendo chapulín modo dios como el goku tengo que juntarme con cuatro chapulines para que me den el poder a ver googlea esta morra no voy a googlear ni una verdad Flores pues es que es un nombre bien común se ha pedido con Z con Z ponle Paula Flores y a ver que sale a ver no mames se se va a poner bien denso chingada madre porque no la leía antes a mis 14 años estaba acostada tipo 3 pm ah huevonzona huevonzona era verano cuando 130 y tantos epa o que puedo llegar bien fino aquí lo hago por la gente cuando de un momento a otro sentí como una mano desde los pies hasta que subió a la parte superior de mi pecho me estaba tocando y a mi se me hizo muy raro me asusté y me desperté desde ese momento empezó recurrentemente a venir como un espíritu expreso ah expreso si no ni que fuera café ni que fuera del tren el tren el expreso de medianoche que peri además de tener contacto con el espíritu inmundo la mujer que asegura haberse enamorado del demonio al que le ha visto el rostro en varias oportunidades aquí viene la descripción del rostro era un hombre muy grande era el expreso de las 12 pero pulgadas expreso el cabrito rellano que se escapó pues el cabrito se andaba medio de incubos con su sobrina rellano si era malandro todavía anda escondido desde el 98 le pega de tres dedos ese tío desde que le metió un gol a la trinidad y tobago lo atoraron y vámonos de tres dedos pero para dentro de tres dedos pero para la sobri dice el cabrito pero el día que en el que le alcancé a abrir el rostro era una persona como haga de cuenta como el rostro de gárgola tenía como colmillos se me imagina si el de la gárgola es el de la caricatura el goliath el goliath si ay imagínate gárgolas con la voz que hablaba yo me estoy imaginando todo eso que está diciendo me estoy imaginando que era como tipo el gronda sabes andale el gronda el gronda se ve que también estaba pero el gronda si es más barrio que onda pinche putita pero 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 el gronda estaba así con rayas para que se le vea el músculo hacía tener la cara hacía tener la cara de que las venas pintadas con crayola bien rojón para la esposa dibujarle todos los todos los todos luchadores yo creo que han de estar vergones que parece el chicha para azar así la reata si yo creo que la gran mayoría algunos los que más se metan chocho a lo mejor y pues ahí les les bajo un saludo al choker un saludo al profe al profe choker mil por ciento guapo determinar la variedad de estos hechos es una tarea difícil sin embargo conviene conocer la opinión de los expertos en el tema en entrevista para el tiempo el doctor Alejandro Sánchez en entrevista para el tiempo el doctor psicólogo analista Gabriel Rangel especialista en temas paranormales y sexo ahí viene explicó que trataría que se trataría de un incubo un demonio masculino que busca tener relaciones sexuales con mujeres mientras están dormidas se cree que estos seres seducen a sus víctimas en sus sueños y pueden causarle daño físico o emocional Maritza Montealegre que se desempeña como parapsicóloga que es eso wey parapsicóloga es de eventos paranormales ah ok ok va y terapeuta holística también se refirió holística es de que hace muchos saludos holi hola holo te quiero verguiar te quiero verguiar también creo que va a las correas de holi hola que no chinguen nomás es de una para que quieres dos para que quieres dos carreras abraza también se refirió al caso en el programa de Juan Diego Alvira él le dejaba marcas en su cuerpo morados rasguños arañazos y ella se levantaba todos los días completamente destruida para la experta estos episodios suelen corresponder a estados de parálisis del sueño eventos nocturnos en los que la víctima no puede reaccionar a una posible intromisión demoníaca en su espacio episodios como estos para algunas personas pueden tener un trasfondo espiritual mientras que para otros es simplemente una respuesta del cerebro a posibles estímulos al respecto un artículo de la BBC dio a conocer algunos de los puntos principales que se explica así me pasé verga BBC perdón algunos de los puntos principales que se explica la ciencia en este ámbito si bien algunas personas que experimentan una parálisis generalizada mientras perciben presencias siniestras dan una explicación o religiosa paranormal al asunto es posible que exista una razón diferente por la que el cuerpo reacciona de esta manera ese ya me lo sabe el psicólogo clínico Brian Chappels actualmente profesor asociado al Schimmelsch confirmó a la BBC que esos episodios son vividos por una buena parte de la población casi el 8% de los adultos afirmando haberla experimentado en algún momento esa cifra es mucho mayor entre los estudiantes universitarios a todos aquí nos ha pasado alguna vez a mi si me pasa seguidillo de la parálisis del sueño no nunca te ha pasado o sea una vez un par de veces a ti Andro yo soy sonámbulo o sea pero no te levantas a mi anoche a chupar pito compadre creo que una vez lo conté pero una vez que si fue estuvo más peligroso que tenía como yo creo unos 13 14 años este haz de cuenta que me paré de mi cama güey y mi jefe mi jefe este hace en ese tiempo hacía de que esculturas y cuadros y muy artístico mi jefe y se quedaba hasta bien tarde hasta las 3 4 de la mañana se quedaba despierto haciendo sus cosas y una vez me levanté como a las 3 ah tu jefe que hizo el cuadro del guate que va del tigre cogiéndose el rollado la la Torre Eiffel si la topas no y ya de cuenta que y ya de cuenta que me levanté güey mi jefe me vio que me paré de la cama y y me salí de que o sea me salí de la casa güey y mi jefe dijo ah chinga pues este pendejo que quiera de estas horas y aparte va en pijama y la verga y ya de que o sea yo ya estaba fuera del cantón y a mi juez Kevin que pasó donde vas voy con Ailton mi mayelo de ese tiempo ¿Quién es Kevin? yo mi mayelo y ya de cuenta que mi mariano es mi mayelo ese güey fue el que me pasó al FIFA ese güey el piche el Ailton mi Miami ¿y si se llama Ailton? Ailton porque su jefe es acá bien fan de los tigres este y de no voy con Ailton no no Ailton está ya en tu cuarto Ailton está ya en tu cama y ya me regresé porque según esto si te levantas y se regresó con la verga ¿qué onda Ailton? cuando dice se mete al cuarto se mete al cuarto y se saca la verga ¿qué onda Ailton? y el Eros va a la verga empieza el helicóptero no y dice mi jefe que cuando una persona se levanta a sonámbula este no lo levantes o sea porque le puedes le puedes causar daño cerebral yo escuché ese pedo que no los tienes que levantar si nomás como jugar con el pedo de que están dormidos y voltearlo y que pueden reaccionar bien violentos y la madre un pedo si pero si de hecho ahorita he estado teniendo como episodios así de sonámbulo así de que a veces me levanto y he grabado dos o tres cosillas no ha salido nada pero eventualmente espérenlo 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 siento que estás cocinando una mentira de dos o tres meses para un live es que llevamos tres meses tengo como nueve mentiras ahí acumuladas tengo un tier de mentiras ahorita hay que ser live próximamente próximamente este si wey yo fíjate que yo soy un poco inteligente sonámbulo también pero no me paro ni nada nomás hablo ya si hablo y a veces si me entraba acá el pinche incus o sea de que me me pongo bien bien cachuflas bien cachuflas dormido wey bien cajetas chingado esos avisa culero van como siete veces que duermo contigo ya bailaste es que me cocharon ni cuenta me di no si wey este una vez wey a quien me iba a follar la risie fue al raed le ibas a dar tronco al raed no comente que estaba acá una vez se quedó en la casa wey y estaba acá y me entró así el el demonio y cuando estoy estoy dormido y así donde sienta alguien de que venga chupas presta presta si wey que tienes en la cabezota wey chala pal surote y luego sentí así galien que onda bonita y yo pensé que no pues es una ruca no una baby y de repente si me empecé a acercar y ya de que como que agarré la onda wey o sea de que estaba acá y lo dormido dije no mames o sea ojo no era como que aunque esa ruca me acerco o sea pero según yo yo creo que entonces ya ya estaba ya andaba con mi ruca entonces si recuerdo como que era tan así que no pues estoy con mi morra y luego me acordé que es el raed pero apenas acá me le iba a trepar wey y le eché más ganas y le eché más ganas no wey este le puse acá de que unas almohadas y una mezcla para no pasar pero si wey los incubos se apodaron de mi wey cogerse compas wey es lo que la maldición no o sea está random wey o sea yo si yo nomás he sido un vato que dormido abraza o sea de repente abrazo a alguien que está a un lado pero no yo si estoy pasado de verga en ese aspecto o sea no o sea del sueño el rugal para cogerse compas no wey es que o sea no es tan seguido pero cuando o sea normalmente si soy de que tiro patadas y la verga cuando estoy dormido o hablo y ya lo más extremo o sea yo creo que es hablar lo normal y luego este tirar patadones y pegar de que eso ya está medio más raro pero pasa pero pasa en los sueños eres ganchado wey padre espérate y luego y luego ya lo más mamón es pararme o sea pararme y caminar pero hace mucho que no pasa todo lo que acabas de decir lo prefiero mil veces a que Luis me agarre por la espalda que onda tú espérate wey cuando estaba más morro y jalaba en un call center me acuerdo que que un día mi jefa me me habló o sea me levanté en la mañana ahí desayunando y me dijo oye Kevin que pasó no es que en la noche estabas estabas con la mano así y estabas atendiendo una llamada de Movistar no si nosotros lo cambiamos a Movistar y ahí tienen la verga que no sé qué y así wey y eso y eso en las noches wey o sea pero era porque me aventaba jornadas de 12 horas wey estaba jalando 12 horas en ese tiempo y estaba todo el pinche día marque y marque y marque ya soñabas con esos ya soñaba con ese pedo y el plan está chido al que te parece si me cambias y wey pero hasta hasta durmiendo llameo padre fíjate y luego que ya te terminan explicando que lo más probable es que solamente haya sido que sufre de parálisis del sueño pero pues resumidamente la morra dice que lleva 20 años siendo bueno es que no no sé hasta cuándo abusada pues empezó como abuso pero al parecer se enamoró la ruca chale yo fíjate que hemos continuado una historia tú como pero tú como verías eso wey si con una es una morra que te dice eso de que mi ex es un incubus al chile estoy enamorada del pinche gasparín que rollo yo tengo una duda o sea una duda genuina del gaspilín los demonios del gaspilín tú Luis que estás leyendo demonología todo pinche tetón todo pendejo estás leyendo demonología quiero pero ni leerse yo wey no pero los demonios no o sea no hay demonios que son como los santos no o sea no hay demonios que si están vivos con máscara o qué no o sea como los santos de que weyes que existieron que están en vida y luego y luego los santos en general no son como deidades por así decirlo o sea lo que puede ser la antítesis o la parte contraria de un demonio sería un ángel y ojo esto es porque no sé si sean sé que en la biblia hay ángeles pero no sé si a lo mejor si sean como la contraparte oficial de los demonios porque según usted los demonios son ángeles corrompidos por así decirlo un santo como tal son gente que en sí no tiene poderes solamente tienen mayor haz de cuenta que tienen paz y VIP con Dios el santo y el blue demon un santo es o sea porque si es algo como que en la religión católica te dicen que marques mucho el santo no tiene poderes o sea nadie nunca tuvo poderes ni de curación por ejemplo San Charbel que es el de los enfermos lo que él tiene es que él tiene una voz más cercana con Dios para interceder por ti ok para decirle eh Dios es el intermedio si este vato anda bien empinado y él es como el santo de los enfermos entonces él para favores con los enfermitos él pide más cercano entonces lo que hace la gente es haz de cuenta es la pinche burocracia si secretario de Dios no puedes ir con el patrón y le pides a un vato que tenga palancas si los santos los santos los santos son el concenter de Dios no porque no hablas con Carlos Slim hablas conmigo para cambiarte a Telcel entonces no sé por qué si o sea ellos fueron gente viva que tenían cierta habilidad para que Dios o sea tenían una conexión espiritual con Dios más grande que el humano promedio y por eso ellos pedían porque más santos o sea los demonios son ángeles caídos o sea personas que no existieron en esta realidad no son personas documentadas ni nada hay historias y esto es algo por lo que si quiero leer demonología chingado una vez en un programa con Ice me dijo que tienen un nombre hay un nombre para ese tipo de personas ok que dicen que hay personas que están como en transición de si van el terrible raza así bien gacha raza muy obscura muy horrible el papa benedicto que tienen ciertas habilidades y que están como en un proceso de que estas personas ya no son humanos la reina Isabel ya al final se vea bien demoniaca si que ya no son humanos y que claramente van para allá no sé cómo se llama el término específico ya yo sí pensaba que digo porque o sea siento que ese pedo de la agresión que hacen los incubus y los o sea si se me hacía como a lo mejor es un güey que en su vida era así y luego a lo mejor porque era un malandro y gacho y cumplió todas estas expectativas malas se convirtió en esa mierda hablando con el Pacuarias y el que ha conocido brujos y ha leído y al diablo al diablo o sea Pacuarias y la gente que hace esto a un nivel más profesional que nosotros claro sin mentiras sin mentiras sin leer de infobar o sea y algo que es una teoría sobre los demonios dice es que los demonios simplemente son seres que se quieren divertir no hay mucha explicación son seres cínicos siniestros y nosotros somos sus juguetes ¿qué onda pinche demonio? entonces si por alguna razón tienes la mala suerte de estar en el camino de uno de ellos pues nomás va a jugar contigo hasta que se aburra no mames que hueva por así decirlo por eso siempre es y por eso siempre buscan como que la gente que esté digo dentro de la religión y todo que esté más desconectada a la fe ok una vez vi un video de unos demonios que están jugando con con Zidane y con Jorge Campos y con Ronaldo jugando con ellos al final que cantonal atravesó al portero demonio todo el pinche abdomen eso es cierto caral eso yo se la valido porque yo fui a ese juego con él al chile eso que no nos crean eso es incierto esos eran demonios explotó fue en el colegio romano no sabes ¿qué vas a contar o qué? aquí yo tengo una historia 100% real no fake y se viente la del labura hay un demonio que se jala para un güey que se llama el babidi ok ok huevo huevo no güey esta historia está curiosona porque esta la chava que la cuenta dice que el demonio fue muy respetuoso con ella el incubus se espera hasta que fuera mayor de edad o sea respetuoso entre comillas la cosa la que hizo looming la que hizo looming el bicha drinks que es el drumming el grooming es cuando cotorras a una morra de 16 17 años y la empiezas a ligar y luego ya a los 18 ya le tiras el pedo y eso es malo es malo es ilegal yo no lo he hecho todo el mundo sabe que me gustan señoras ese nunca ha sido mi problema porque yo no sé cómo está ligar con alguien más joven o sea lo más joven son 2 o 3 años a mi edad pero si se derrubó 40 güey o sea yo conozco muchas relaciones de matos cuarentones o sea yo llegué a tener amigas como de 20 21 cuando tenía yo esa edad que andaban con rucones de 40 pelos es una táctica sucia porque a lo que dicen es que el grooming es que los señores que hacen esto es que pues empiezan a ligar a morrillas de 15 cuando todavía están pues muy verdes todavía no desarrollan un criterio propio o sea ya mentalmente se les está clavando te metes ahí güey se les están trepando mentalmente para que cuando ya porque es eso me van a decir no pues yo nunca hice nada con ella pues sí culero pero desde los 15 años ya andabas la preparó mentalmente ya andabas tirándole rollo 3 años de que tú cumpliendo 18 vas a exigirme mi reata literalmente está con el reloj de que 10 9 ya son las 12 ya se lanzan sí güey entonces haz de cuenta que esta morra dice güey que ya desde los más o menos 14 15 años ¿cómo se llama el boom bin? grooming el grooming el no me eso es el el pump it el juguete ese de que el pump it pero yo no sé mucho de me hicieron de sungirirungui esta morra dice que a los 14 15 años empezó a tener contacto con esta entidad pero primero era de que lo escuchaba en las noches que decía o sea pero que eran como que más frases de que no te preocupes no te voy a hacer daño porque sentía que se sentaba en la cama ok y ya siempre se ponía toda y era algo ya seguido no de que todos los días pero que era tanto sentía que llegaba de que aquí va a estar contigo de la chingada y que siempre estuvo ahí como que con ella que llegó un punto donde dijo no pues esta es un ángel que me está cuidando dice que nunca lo veía pero que sentía así el peso y que cuando ya estaba como que cuando se le llama el se me subió el muerto se le dice que es este son fases del sueño el mor ya lo hemos dicho antes se le subió el muerto cuando cuando te dicen eso que la parálisis del sueño que se te subió el muerto es un desfase el ser humano tiene el mor se le llama o sea son cuatro mores tres mores ahí si me equivoco por favor corríjenlo que son las fases el primer mor por así decirlo es cuando estás de que apenas agarra un sueño pero que te de que eh junto la gente te levanta medio inception un poco así de capas de sueño solamente la profundidad el nivel de profundidad en el tercer mor es cuando ya estás de que eh puñata tienes que mover porque te despierten yo los domingos cuando la paralisis del sueño es porque a veces tu cuerpo está tan cansado que tu cuerpo pasa directo al tercer mor y tu mente apenas está en el primer mor entonces que pasa que todavía andas como que medio lúcido más o menos pero andas con el cuerpo destruido eso es cuando te desvelas un chingo cuando haces ejercicio eso te va a hacer un pinche tía antes se acaba de inventar un nuevo chiflito que es el bien el bien entonces entonces ese güey y ya es que es tal de no se va a ir tanto puñeta ese vato está bien mamado no güey ese vato coge con madre ese ya lo habíamos intentado de no ese vato bien silencio silencio bueno total esta morra dice que cuando estaba así en ese pedo que cuando apenas estaba allá como que entre dormida despierta era cuando sentía a esta persona y ella por eso nunca era como que y cuando se quiera levantar se sentía sin fuerza o sea te ha pasado eso como que te hablan de repente y decías no güey no puedo yo sí bueno pasaba eso pero decía ella que de repente me sentía que me agarraba así la cabeza como que le hacía piojito que se sentaba y que hermano le decía cosas como que aquí es todo apoyar la chingada me ocupo uno de eso literalmente así es el grooming sí güey literalmente con el tiempo dice ella güey que por ejemplo a los 16 17 que empezó a tener novios hace cuenta que cuando ella se iba al o sea de que iba el novio a la casa o que salía con él se ponía celoso el hijo de perra pero sutil güey o sea que empezaban en el cuarto como que se caían cosas donde estabas donde estabas pendeja no era como un reclamo de la serie y tal pero si era agresivo se sentía más agresiva la actividad paranormal el ente dice que ya cuando cumplió 18 crancas güey crancatelas crancatelas se le dejó se le dejó ir se la dejó ir se la dejó ir y yo se la dejó ir y la morra pues igual pues lo que eso una persona que sufre una clase de violencia así güey pues trastornada que acaba de pasar y la verga entonces la morra no sabía así decirle a sus papás porque ya anteriormente ya les había comentado de estos papás como que la habían medio tirado tirado entonces la morra pinches jefe pinches jefe mames güey como puedes dejar pasar ese pedo no o sea cuando era niña que decía que escuchaba alguien que iba les llegó a comentar y los papás de que nada me dijo una chamba mejor y la verdad en la familia vamos a casa de tu prima la loca le dejaban el apodo y ya cuando ya los 18 que pasó esto pues no sabía entonces obviamente como cualquier persona que sufre esto se hace más retraída se pone más a la defensiva se encierra en su propio mundo para lo cual los papás empezaron a a sospechar de que que pasó los papás incluso que el papá ya iba a averguear al novio de que este bato te hizo algo luego le va a meter la avergueza de su vida y ya total es que esta morra que no 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 y ya que cuando llegó un punto de que ya los papás de que quién fue qué pasó y la chingada la morra les dijo y el papá de que no mamá es el papá así pinche viejo necio de que lo quieras encubrir y la morra no se los juro y ya la morra llorando y la chingada hasta que ya como que el papá dio tiempo para ver qué pedo pero el papá como que ya estaba pensando en chingar al novio y la morra una vez le pasó y empezó a gritar los papás entraron y la vieron como que acá y cuando checaron la morra tenía así de que a marcotas en los brazos y el papá de que le dio un pinche coraje no sale hijo de tu pinche marica si pinche y el papá pegándola al aire pero si te imaginas el ruco en chancla un short del milán bien deslavado y sin lima güey sin lima el demonio ahí te va caca dice el short así el papá chinga se temer y que todos los días a partir de ahí se dejó de manifestar porque el papá entraba me pasaba un héroe que sale que voy a estar en la chingada hasta que un día cuando se manifestó se cogió al papá se zumbó al jefe sin la chingada imagínate en el desayuno los dos canadarrones así el papá pues si es cabrón si es cabrón que bueno que no tengo el pelo largo tapitú el viejo le dieron marchista al señor el rico espérate por eso era vergasos pero no yo no teo por ese lado se lo se lo agarchó al dog y el rico espérate ahí está mi hija ahí está mi hija no que ya pues fueron a buscar ayuda así de que sacerdote gente güey imagínate le estás cantando un tiro a un demonio y te cojo y te cojo el demonio le dijo yo me fleto el tiro nomás que le hizo que si yo gano me lo cojo dice la morra que como que aún siguieron las cosas por unos cuantos años que la familia pues se fue como acostumbrado pero que después de un rato después de los 20 o sea empezó a bajar hasta un punto de ya no ya nada ya nada ay Miguel se empezó a escuchar ay Miguel ay Miguel pero no el ruco para andar de pinche merguerón ándale güey ándale cularo que más humillante que te pongan una escena la escena está bien el ruco llegaba así con botas de la chamba llegaba se quitaba la lima y empezaba órale dónde estás y de repente ándale era de esos rucos que dormía con el interior y con el collar puesto que dormía con la esclava y el collar puesto y anillos y anillos pinche esclavote que tenía un bote al abajo de la cama que tenía un bote se lo chingaba y se dormía así el ruco me tocó en madre mi vida los guarachés de esos cafés los yulotes los yulotes yo aquí en la casa me la paso conmigo que le decía si aparecía su vieja Víctor Morales en 10 años hace cuenta hace cuenta su orgullo su orgullo es el minispli de que nada el minispli el minispli pelito no tengo me registro el día yo tengo me registro 24-7 minispli y luego cada dos semanas le hago mantenimiento y mi hijo me pidió unos tenis night se los voy a comprar también voy a ir a Gabacho y se los voy a traer vamos a Linova a Macalde vamos a Macalde se lo follaron se lo follaron el minispli como para que me cochen como para que me cochen como para que me cochen como para echar patita es que el rojo es que el rojo es el minispli está bien maravilloso está bien maravilloso yo soy así pero una vez viste ese rojo pinche Luis aún lo es es que no mames al chile es que 4 mil bolas de luz hay una diferencia pero no pasa nada ya no es un lujo es una necesidad pues así la historia estuvo muy buena sí el lujo que le dieron crack traes historia tú Gaps en California ahorita no pero ahorita me acuerdo de una anécdota empiezas a ponerle con un rojo bueno ya poniéndolo sobre la mesa si se te aparece una sucubus peinas no peinas ¿qué haces? si cuentas ¿no? yo creo que si contaría si yo creo que si contaría pero en que soy un caballero pero contando en plan de es que depende es que depende de la experiencia es que depende de la experiencia bueno bueno espérate espérate pues también depende como esté el sucubus sí o sea es que a ver ¿qué talla? la caballero no ah no güey la peito orgulloso porque o sea es que es el pedo güey pero es que no la ves güey ¿cómo han de ser los sucubus? es que no la ves yo creo que no lo ves supongamos que la llegas a ver ya ves que dicen ah que tiene cara de gargola toda la cara de gargola la aguanto pero si tiene un fundillote pues ya está con unas morras con cara de gargola y que buenos jales que buenos jales yo las amo es que no sé yo lo que creo sí depende de cómo sea güey porque si imagínate güey acá estás acá dormidote o sea creo que y luego de esos que te levantas en la mañana perdón las mujeres que estén viendo esto te levantas en la mañana con la pinche reanta bien parada así que está siendo frío sacas güey y de repente así y te la doblan güey o sea que no mames güey o sea hay de experiencias a experiencias yo creo güey fíjate a un vato esta historia que ni una vez ni una vez me empezaría a hacer un puño y tú vas a tener un ojo cerrado pues si dicen que los incubus sucus a lo mejor no tienen sexo que tal si es el mismo cuerpo que tal si es gronda un sucubus también güey un piche un piche sucubus triple a güey un sucubus así no pero si hay gente que ha dicho antes de que antes de empezar con las mentiras hay gente que ha dicho que si la he visto forma güey o sea a los o sea por ejemplo más a los incubus pero es que se me hace se me hace pendejo como presumir algo que no puedes probar o sea no sé me cogí un demonio ya va a empezar ya va a empezar ya va a empezar no 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 y te imaginas o sea que que si es ese pedo y llegas a tu cantón de que aganchaste una morrita y la llevas a tu cantón y empieza todo a caer si ah hombre ya empezó esta culera o sea los celos de una sucubus güey te imaginas güey como se pondrá pinches poderes güey pinches poderes de poder es con toda la pinche espalda para empezar pues no lo presumes porque pues hasta con un amor no real que existe y la verga en este plano terrenal no es como ande güey mira eso es de pendejos no yo siento yo siento yo siento yo sí o sea presumir morra si está medio rando sí está bien baixa pero estamos hablando de una demonia pero es que pero no es que es que es a lo que voy no la puedes presumir no es que mira güey nos tomamos una selfie fuimos al Six Flags no güey mira güey mira güey me mandó sus nudes güey o sea pues no güey si güey si te enamoras güey no puedes presumir eso o sea se supone que te ataca nada más cuando duerme sí aquí me surge una duda es un te ataca cuando duermas donde sea o nomás en tu cantón uy qué buena pregunta güey porque yo en el metro me he dormido varias veces sí dicen que sí o sea por ejemplo no es como que en tu canto o sea a lo que he visto en historia sí es como que te puedes seguir si quieres claro pero obviamente o sea no te va a coger en el metro o en la vía pública pero te va a coger donde duermas que sea tu hogar o sea por ejemplo si es estás en tu casa pues ahí te va a dar crank y dices no hombre ¿sabes qué? aquí habita el espíritu me va a mudar güey y te mudas a Juárez a de qué hombre te estaba esperando ya o sea pero yo por ejemplo yo tengo esta duda si a mí me atacaran estos días un suku una suku y baja sí pues está dos dos o sea no está tan dos trens así un chongo no está tan chidote pero eh me está gustando o sea sí sí me estoy empezando a encariñar ya le tomé a precio pero hay cuenta que yo voy a ir a Querétaro con el Gabo Rangel y pues este bate es un peligroso compadre o sea peligrosote si me haría estar dormidos en el mismo cuarto estar dormidos en el mismo cuarto y estar de qué a qué hora va a venir esta cabrona y voltearía hasta el Gabo detrás dando troncote el niño ardilla detrás de las bellotas y a lo vez pesa el Gabo así pescó de dos cuernos de dos cuernos como si fuera motocicleta y ahora ¿eso cuenta como chapulineado o no? sí yo creo que sí o no no sé es que es una demonio bueno ya para cerrar esa gran vela andrón váltate con tu historia esta historia la encontré por ahí y es de un güey que empezó a tener actividad paranormal en su cantón este bato tiene como aproximadamente unos 20 años y vivía ¿qué güey? es que bueno me empezó con las mentiras tuvo actividad paranormal pues también tuvo un chiquito ya empezó a nombrar la película ya ya me hace cuenta tuvo un rec 2 voy a contar la de actividad paranormal pero la cómica a ver dónde sale el Marlon Wyatt y el vato empezó a tener actividad paranormal en su cantón este bato vivía con su familia vivía con su jefa y con su carnal y ya de cuenta que empezaron como en su cuarto empezaron a pasar cosillas pues pendejadas que de repente se movían cosillas y lo que sea ruidos hasta que un día de repente empezó a sentir que el vato estaba dormido y empezó a sentir como respiraciones acá en la oreja pero o sea pero rico o sea el vato empezó acá así quedó puñetón puñetón sansón sí pasaron así los días y eventualmente pues de repente pasaba este cotorreo de que respiración o sentía así como como toquecitos así pero sí pero rico estaba ya acá la seducción sí 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 o sea lo estaban seduciendo pero este vato era como a lo mejor a lo mejor es mi mente o sea el vato pensaba que a lo mejor era su mente como que hay sueños sí sueños sí o sea de que ay güey me quiero aventar una puñeta o sea nada más era como eso de ay mi cuerpo quiere una puñeta en este momento hasta que un día güey sí sintió que le dieron así un lengüetazo aquí güey así de que en toda la oreja güey pero un lengüetazo rico güey de que de esos de venga tu madre sí güey rico mami y el vato dijo ala güey qué está pasando güey sí ahí sí ya se paniqueó güey ahí sí ya se paniqueó y no se tocó a ver si tenía babita o algo eh no bien no venía en la historia pero pues supongo que sí pues yo creo que sí o sea sí sentí es que sientes la humedad güey sí o sea es que es eso si dice el vato que sintió un lengüetazo no es como no es una mano o sea sientes una lengua güey y sientes la humedad sí es cierto en las meras bolas en la calle de los ojos y luego pinche güey hasta que ya llegó el diota güey este el vato estaba acá dormido güey y de repente se le montaron güey o sea se le montaron y pues le hicieron el amor güey o sea pero rico sí pero rico güey pero rico y este vato o sea pues obviamente estaba como entre asustado porque pues no veía nada güey o sea no hay nada en sí ajala ajala sí este y ya güey así de cala güey y pues al vato le gustó o sea obviamente de que paniqueado pero le había gustado como la experiencia güey y después güey ya o sea vio al 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 incubus sí y era al sucubo veía al sucubo y era una ruca pues bien guapa güey era una ruca acá o sea sí de que tipo el vato la escribió como parecida a Scarlett Johansson de que pelirroja o sea o sea sí de que bien guapa güey y y la morra no no hablaba güey nada más nada más de que llegaba y lo tocaba güey o sea lo empezaba a manosear güey todos los días no todos los días pero eventualmente yo creo de que el vato bien emocionado güey sí güey vamos a pisar ya me quiero dormir tengo muchos sueños y luego y así estuvo algunos meses güey se aparecía no sé a lo mejor una una vez a la semana dos veces a la semana y así durante meses güey hasta que un día ya no se apareció y este vato quedó emboladísimo güey quedó quedó emboladísimo depresión y todo el pedo pues sí el vato se aguitó güey empezó empezó a buscar qué pedo güey qué demonio era empezó a investigar güey el vato jugó a la ouija güey para preguntar mamadas güey o sea ¿dónde estás? ¿dónde estás? hola hola perdida hola perdida y una vez me sentí bien loco por buscar una ex mandarle un mensaje por tiktok te imaginas por la ouija güey no no mames ¿dónde estás cabrona? ¿y luego güey? y ya güey el vato se quedó como pendejo güey o sea pues ya no ya no supo nada o sea la morra pues el sucubo ya no apareció güey este y después güey el el o sea después su compa le cuenta ay güey ya me visitó no espérate güey el vato el vato el hermano güey el hermano o sea de cuenta que el vato pasó o sea pasó por el cuarto de su carnal güey y se escuchó acá de que sí el sexito güey ándale cabrona ándale cabrona o sea se escuchó que este vato estaba así de que de que de que pues sí sí güey y estaba con estaba con el vato güey y se le echó por su carnal no no a lo que sepa ella no este vato o sea pues entra y ve como que está cogiendo con con una con una morra pero no no o sea no se da cuenta de que es ella güey nada más entra y ve de que porque este vato piensa que le estaba pasando algo a su carnal o sea que se le estaba llevando a la verga lo que sea este vato se preocupa entra ve una morra pelirroja así sentones y la verga y cierra y cierra la puerta y cierra la puerta y dice a la verga pues mi canal está cogiendo qué pedo no pues déjame voy y síguelo con lo mío y hoy su carnal estaba dentro el que estaba dentro se da cuenta de que este güey pues abrió la puerta todo este pedo este después el carnal pues no le dijo nada güey o sea no le dijo nada porque fue como pues este güey cogiendo no voy a interrumpir no voy a cagarle el palo de si o sea normal güey normal y el pero el hermano que sí estaba adentro dice güey porque no me ayudaste no no güey les dice de que güey es que güey o sea entraste y no que Simón y por qué no me ayudaste güey sí o sea de que por qué no me ayudaste que güey o sea estaba o sea me estaban o sea tenía 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 algo encima de mí pero no no veía qué güey o sea estaba me estaba llevando la verga güey y de que no mames güey yo vi a una morra y la verga que no sé qué y luego ya el vato le empezó a platicar de que de lo de la de lo de la pinche era mi rug sí güey pasó no güey después ya cuando pasa el pinche el tiempo sigue ese cotorreo y este vato le empieza a dar acá los los celos sí güey le empieza a dar los celos porque pasaba de repente por el cuarto de este vato y este estaba todo traca 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 la matraca güey y tenía cama de resorte y este vato pues le empieza a dar acá la el celito el celín bombín el celito güey lo averguió güey o sea un día así de que me quitaste lo que era mío y la verga güey lo agarró a vergasos y lo mandó acá al hospital o sea al vato pues los terminaron separando de que el carnal el primero de la historia se fue de que con su abuela vivir a otro lado este porque el vato si ya tenía un coraje que que era como muy o sea ya mi chabuela mi cachonda de que pues que pasa con mi chingo es que es muy chingo de coraje porque no ha cogido el chabuelo para acá ya sabes cómo son las abuelas a toda madre y el vato tenía o sea veía a su hermano güey y le generaba una agresividad así que no podía controlar o sea ya no era un pedo o sea como un adicto como si como un adicto güey es que te quiero te quiero ver guiar y te quiero matar a golpes güey así de coraje güey porque me cagas güey ese sentimiento con varios objetos este y esa es la pinche historia güey está buena está buena es que sí güey se quedó así en su rurru pero a lo mejor era el juego de ella no sí igual pelear la raza güey porque son demonios que vienen para divertirse con nosotros se fue bien cogida y armando drama todo encajó perfecto excelente excelente episodio muchas gracias por haber venido esta noche de sexito se prometió sexo y se habló de sexo y se cumplió el sexo sí señor bueno chicos gracias a todos aquí al panel por venir esta noche gracias a la gente que está comentando sigan el contenido ya próximamente hacemos like si no es que para el punto que suba este episodio ya se hizo uno eh eh comenten like suscríbanse y pongan ahí cosas en los comentarios eh pasan el teclado la campanita sí entonces like comenta y favorita gracias gente pásale chingón denle like a la campana comenten y síganos en todas las redes sociales y recuerden que lo paranormal y el sexo son de puñetas no sé acúmenos para cerrar paranormal quen quen sexo paranormal